El 6 de junio de este 2024 fue la fecha que dio la ministra de Vivienda Ángela Mata a los vecinos de tierra prometida en Pérez Celedón para tener una decisión sobre el futuro del proyecto de bono comunal. Ya pasaron más de dos meses de la visita a la jerarca a la comunidad y a la fecha no se tiene ninguna información al respecto. El Consejo Municipal del Cantón, al igual que el diputado Felipe García, ha mencionado el tema de prescindir del contrato debido a los atrasos y hasta trabajos ineficientes que afirman se han hecho en la comunidad. Pero la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda no tomó una decisión al respecto. En su informe, la alcaldía el martes anterior, Emanuel Ceciliano, dijo que se sigue analizando el seguimiento del proyecto sin que se tengan una respuesta positiva para los vecinos. El proyecto del bono comunal, el avance ha aumentado un 0.10% a un 62.10%, se sigue analizando por parte del Bambi, del MIVA, el seguimiento de este proceso o de este proyecto que ha tenido varios inconvenientes, entonces estamos a la espera de que Junta Directiva tome algunas decisiones en ese sentido. El jerarca municipal dijo que con la lluvia la situación cada vez es más crítica para los vecinos. Desde hace varias semanas el avance es de un 60% y estamos hablando que ahorita el avance es de un 62.10%, es poco. Básicamente lo que se ha hecho son labores de obra gris, cunetas, aceras, sistemas de drenajes, cabezales y demás. Como lo hemos mencionado, necesitamos una solución diferente porque el tema de la calzada y el tema de todas las inundaciones y demás, por el mismo problema que se ha ido generando, ya se volvió inmanejable, inconsolable. Entonces la solicitud que le hicimos al Ministerio de Vivienda y demás y al Bambi fue de que tomara las medidas correspondientes, pues ya ese proyecto hace como un año se tenía que haber finalizado y así no fue. Entonces que tomen las medidas necesarias para mejor hacer una rescindión del contrato y pues que se mitiguen los problemas que existen y que se vuelva a hacer una nueva contratación. Sin embargo eso es una decisión que la tiene que tomar la Junta Directiva del Ministerio de Vivienda, en este caso, ¿verdad? Y están en el análisis, ¿verdad? Uno esperaría que pronto haya una respuesta, de hecho semanas atrás ya estábamos esperando pues que hubiera algo en ese sentido. Sin embargo ellos dicen que tienen que hacer un, recabar una serie de justificaciones, informes y demás para poder llegar a tomar esa decisión. Entonces espero pronto tener una información diferente por parte de ellos, pero la solicitud que ya se le hizo, por lo menos por parte de nosotros como municipalidad, es mejor hacer una rescindión del contrato y pues que mitiguen lo que hay, porque más que estamos ahorita entrando en la época más brava de las lluvias y demás, que solucionen el problema y que se pueda hacer la nueva contratación, porque sí se tiene que hacer el proyecto del bono comunal. Ese es un proyecto que tiene más de siete años de estar esperándose. El proceso de contratación fue todo un caos porque se tuvo que empezar como unas tres veces por diferentes cosas entre las contrataciones y una vez que se contrató todo, pues viene y sucede esa situación. Entonces pues esperamos que pronto haya una respuesta definitiva y no seguir en este tema nada más de decir que hay avances tan mínimos, pero no hay una solución verdadera. Unos 37 informes de irregularidades del bono comunal en tierra prometida presentaron por parte de la municipalidad. A finales del 2022 comenzaron los trabajos del proyecto de bono comunal en tierra prometida, tras más de dos años después de que se aprobaran los recursos para su ejecución, pues en febrero del 2018 fueron anunciados por el Bambi. La inversión es de 2.371 millones de colones.